Muy bien, estoy al día con el manga de Jujutsu Kaisen, y ya que estamos en un nuevo mes, toca añadir el manga a esta dinámica. Gente, sean bienvenidos a Jujutsu Kaisen Peer Número 1, el primero de posiblemente muchos, en la cual se han elegido de forma aleatoria las preguntas que me han dejado, pero tranquilo, si tu pregunta no ha salido, no te preocupes. Vamos a hacer una meta de likes como suele ser costumbre. Si este video llega a unos 300 likes en menos de 24 horas, con mucho gusto saco el siguiente peer, así que todo depende de ustedes. Ahora sí, sin nada más que añadir, comencemos. Vamos con la pregunta de Eric. Hola Vic, me alegra mucho que hayas leído Jujutsu Kaisen. Mi pregunta es, si pudieras imaginar un plot twist, ¿qué te gustaría que fuera? Siendo sincero y recordando los misterios que hay en Jujutsu Kaisen, creo que algo podría venir del origen de Itaori. Aunque el detalle es que Itaori no está siendo presentado como un protagonista que vaya a derrotar al enemigo principal, más bien se ha mencionado otras cosas, como por ejemplo Goyo le dijo a Kenyaku que Yuta podría derrotarlo. Entonces ya el mangaka te da una próxima pelea. Y en el caso de su cuna, pues podría ser que Itaori vaya. El punto es que Itaori ahorita mismo no se puede comparar con su cuna, al menos que haya algo que pueda cambiarlo todo. Igual también puede ser que Itaori no vaya a luchar solo. Yo pensé por ejemplo que Itaori iba a luchar solo contra Mahito, y al final fue todo lo contrario. Incluso la pelea fue bastante buena porque se sumó todo. Creo que Jujutsu Kaisen me da como una especie de cachetada porque no soy capaz de poder imaginar diversas cosas. Y en lo personal eso me gusta bastante. Vamos con la pregunta de Félix. ¿Crees que Itaori se volverá más fuerte? Y de ser así, ¿cómo crees que sería su nuevo ritual o técnica? Como sabemos pues, su cuna se fue al cuerpo de Megumi y prácticamente era lo que él quería. E Itaori se ha quedado automáticamente solo. Por lo que he visto en el color split, se puede ver que Itaori está con algo en su brazo. Es posible que sea una especie de herramienta esas como las que utiliza Maki. Y podría beneficiarle a Itaori físicamente hablando, es bastante poderoso. Sin embargo, no te puedo decir qué tipo de técnica pueda crear el mangaka para Itaori. Ya que normalmente él luchaba utilizando la energía maldita en sus puños, atacando directamente. Es algo bastante simple pero era efectivo. Así que como una especie de técnica, sinceramente, no me lo imagino. Muy bien, ahora vamos con la pregunta de Faust. Hola Vic, espero que estés teniendo un buen día y que te encuentres supongo bien. Gracias. Y que seas bienvenido al mundo de Jujutsu Kaisen. Muchas gracias. No pensé que habría un peer de este manga, así que dejaré mis preguntas para que las respondas si es que llego a salir. Y ha salido mi estimado. Número 1. ¿Tú crees que la barrera de Goyo pueda ser neutralizada por la gravedad de Lucifer o Dante, Lucifer o Lucius? Ya que como sabemos hasta ahora, la presión gravitatoria de Lucifer al incompleto, pudo distorsionar la dimensión de Dorothy. Que ya se había mencionado que es una dimensión sin fin. O sea, infinita. Además de aplastar cosas intangibles como las sombras de Nash. Y por lo visto, Dante recrea un agujero negro con su singularidad gravitatoria. Por lo que sé, entre más masa hay más atracción de la gravedad. Formando un agujero negro siguiendo las leyes de la física. Y recordemos que de un agujero negro, ni la luz puede escapar. Muy bien, por lo que yo he entendido, la expansión de dominio es como una especie de manazón. Aunque creo que la expansión podría ser un poquito más letal. Ya que tiene movimientos instantáneos, como lo que hace Majito que pues te puede agarrar el alma. En cambio la manazón, pues, te permite utilizar el maná de una determinada área. Pero no están entre comillas mortíferos. O sea, no hay como una especie de insta kill, por así decirlo. Ahora, la gravedad de Lucifer podría destruir, por ejemplo, la barrera que tiene Goyo para hacer su infinito. A ver, te diría que perdería a Lucifer porque no tiene ese tipo de estudio con el maná. O sea, Lucifer prácticamente spamea. En cambio, Goyo, aparte que también puede hacer eso, es más estudioso en ese aspecto. Te diría que para que Lucifer podría hacerle frente a Goyo, necesitaría dos cosas. Primero, mejorar mucho el uso de su magia y tener un Grimorio. Recordemos que el Grimorio mejora mucho la calidad de la magia. Es cierto que su gravedad es bastante poderosa. Pero creo que eso sería como la debilidad que tiene Lucifer, en comparación pues a Goyo. Pregunta número 2. ¿Crees que los diablos gemelos, tanto Namath y Lily juntos o separados, pueden hacerle frente a Yogo? Lo digo porque Yogo usa fuego como técnica maldita, además de su extensión de dominio. Vale, Yogo es el que tiene la montañita, era en la cabeza. Me gustó y a la vez me dio gracia su hice. Ok, yo creo que ahí sí, en este caso sí pienso que tanto Lilith y Namath podrían hacerle frente a Yogo. Pero yo creo que más sería cuando están fusionados. Congelaría todo ese ambiente que creó Yogo, que si bien puede ser estética, pero ya saben a lo que me refiero. Lo congela y pum, lo destruye. Ya vimos que en este caso Lilith y Namath es capaz de quemar o congelar lo que son los conceptos. En conclusión, sí pienso que Lilith y Namath podrían hacerle frente a Yogo. Vamos con las preguntas de Yura. Hola Vi, ¿cómo estás? Espero que superen aquí mis preguntas. Muchas gracias bro, espero que tú también. Aunque no he visto Jujutsu Kaisen, solo me vi 10 capítulos de la primera temporada, no hace que tenga preguntas. Aquí va. Número 1. Si la película fue tan buena, ¿crees que el One Shop, la cual fue inspirado a la película, tenga una posibilidad de ser adaptado a revista semanal? Con tanto nos que fue de Yuta antes y después de la película. Y esa relación que tiene ese clan que dijo Goyo al final, que dicen que es uno de los más importantes y poderosos. Muy buena pregunta. Sinceramente sí me gustaría, porque después de Yuta solamente conocemos la parte del volumen 0, y después que apareció... Creo que después de Shibuya? Sí, después de Shibuya, ¿verdad? Estaba creo haciendo cosas en el extranjero o algo así, creo que me acuerdo que dijo en el manga. Pero sí me encantaría ver más historias acerca de Yuta. Pienso que es un personaje con mucho potencial. Que si bien, para la historia de Jutsu Kaisen no cuela bien, pero para otra historia, para mí Yuta es perfecto. Ahora, no sabía que había un One Shop inspirado en la película, la verdad. Yo pensé que era el volumen 0, pero... Ah, no lo he leído, ese One Shop no lo he leído, así que voy a estar indagando por ahí. Pregúntan, bros, o creo que es extensión de la primera. Solo haré una porque no tengo más, ¿vale? Me veré la serie y gracias por eso, Vic. Nos vemos, cuídate. Igualmente, mi estimado. Posata. En un directo te conté que cuando fui a ver la película se me cayó los boletos y mi DNI. Joder. Y justo antes de ver la película. Lo más probable es que no te acuerdes ya que fue hace dos años. Pero yo grabé ese momento y lo guardo con cariño. Bueno, mi estimado Yura, qué bueno que vayas al cine a verla, la verdad. En mi caso, hace años que no voy al cine. También es porque el cine más cercano a donde vivo está a cuatro o cinco horas de viaje. Es una locura, loc. Pero bueno, enhorabuena a los que tienen un cine al costado. Al costado me refiero que está cerca de su ubicación, ¿vale? A eso me refiero. Sigamos. Vamos con las preguntas de Monjer. Hola Vic, buenas. Aquí mis preguntas. Buenas, brother. Buenas. ¿Cuántos capítulos crees que le faltan para finalizar a Jujutsu Kaisen? ¿Y cómo crees que sea dicho final? ¿Vale? Voy a tomar esta pregunta como una completa y la segunda como la segunda. Porque me has puesto tres, ¿vale? Voy a ser bueno contigo, mi estimado Monjer. Agradecimelo. Nah, mentira. Bueno, para finalizar, Jujutsu. Ya su kuna está con su cuerpo verdadero. Ya parece que Enjaku está ahí para hacer su plan. Por ende, tiene que venir a alguien para que lo detenga. Entonces ya es, sí, el 100% al final. ¿Cuántos capítulos te diría? A ver, ¿cuánto? A ver, ¿dos años? ¿Sería 100 capítulos lo correcto? Yo creo que sí, ¿ah? Yo creo que sí, mi estimado. 100 capítulos lo veo aproximadamente. Pueden ser menos, pueden ser más, ¿quién sabe? Así que le doy entre año y medio y dos años. Pregunta 2. ¿Cuál sería la próxima víctima de Gege o su kuna? Vale, Gege. Ah, porque Gege mata a 10 de siniestra. Vale, vale, ok. Te diría que, a mi pesar, el juez. Ah, no, no, el abogado. El abogado, porque está al lado de Itadori. Y como ellos van ahí donde está Sukuna, si no me equivoco, hay un panel bastante chévere. Entonces diría que sí. F por el abogado, me gusta mucho su técnica. Y la razón por la cual pienso esto es la siguiente. Hemos visto que Kenyaku no le da importancia a los hechiceros nuevos. Aquellos que han despertado recién su poder. Yo creo que esa va a ser su perdición, tanto para él como para su kuna. Pero en cambio su kuna es bastante listo. Es como que muy meticuloso. Sabe las cosas malas que pueden pasar, por así decirlo. Entonces, con su inteligencia va a deducir que el poder del abogado, o sea, cuando hace un juicio y lo declaran culpado y le quitan algo, creo que le puede joder a Sukuna. Entonces, para evitar cualquier tipo de cosa mala, ¡pum! Lo mata. Entonces pienso que eso podría pasar. Así que F para el abogado. Espero que no, porque me gusta mucho su personaje. Así que espero que lo que estoy diciendo nunca pase. Vamos con la pregunta de Yami Majo. Bueno, estas son mis dos preguntas. Saludos, Vic. Saludos para ti, bro, desde Perú. Uno. ¿El hasta actual es posible que ya no cuente con restricción a su asimilación demoníaca incompleta ahora que es un maestro del ki? WTF, loco. Estamos hablando de Jutsu Kaisen, loco. Black Clover fue después. Shhh. Ya ni por el igual no va a responder. Siendo sincero, creo que no, mi estimado. No creo que el ki tenga que ver con el imitante que le proporciona la asimilación demoníaca. Sin embargo, hay una cosa que sí me gustaría ver en este arco y es la asimilación verdadera. Porque creo que le daría un buen plus hasta contra Lucius. Pregunta número 2. ¿Ahora tú crees que el autor de Jutsu Kaisen esté planificando algo muy interesante? ¿O le esté costando mucho ejecutar su historia? Bueno, yo creo que está llegando ya a la conclusión. Porque ya Kenyaku va a realizar su plan. Que todos se fusionen con Tengen y todos en hechicero. Y ahora mismo ya apareció Sukuna. Va a hacer cosas de Sukuna. Entonces ya están los dos voces finales. Así que cada uno tiene que enfrentarse ellos y derrotarlos. En el caso de Kenyaku pienso que será Yuta. No sé por qué pienso eso. Y en el caso de Sukuna, pues diría que Itadori podría hacerlo. Pero con ayuda de alguien. Y ahí está el juez. Bueno, joder, el abogado. Pero igual pienso que Sukuna podría darle baja al abogado. Espero que no, abogado. Me quedes muy bien. Vamos con la pregunta de Black. Vic, tengo una pregunta. Pero si no has llegado al combate de Sukuna y Goyo, dime qué opinas. ¿Crees que Goyo reviva y regrese para enfrentar a Geto Kenyaku? ¿Qué opinas? A ver, con respecto al tema de Goyo y Sukuna. Me parece una pelea chévere. Me gusta. Pero creo que su mayor defecto, por así decirlo. Su mayor parte negativa. Es el final. Pienso que es un final bastante abrupto. Me hubiera gustado que hubieran paneles donde se muestra que Sukuna hace algo. Para que después Goyo aparezca en forma de... Partió a la mitad. Pero a pesar de todo, yo pienso que Goyo no va a revivir. Pienso que su personaje ya cumplió, sea cual sea como haya sido su cierre. La parte inicial del capítulo donde ya aparece muerto es como una especie de despedida. Es como algo para el lector para que no se queje. Y así lo veo yo. Vamos con la pregunta de fan de tu mamá. Hola Vic, ¿cómo te va? Bueno, la pregunta es, ¿Goyo murió realmente? Hola mis estimados, espero que te encuentres muy bien. Y la respuesta es sí, Goyo murió. Bueno, yo creo que ya se murió porque no tenía energía maldita para poder realizar la curación insana. Así que pues, GG por Goyo. Aparte, como dije en la pregunta anterior, te dieron en la parte inicial del capítulo una despedida, un regalo. ¿Qué pasaría si es que Goyo se encuentra con sus amigos nuevamente? Así que, bueno, tómalo o no te quejes. Así lo sentí por parte de Gege. ¿Qué va a hacer, muchacho? ¿Qué va a hacer? Vamos con la pregunta de Gilmar. Hola joven Vic. Oh, muy dicho joven loco, gracias. Número 1, ¿crees que no va a la Cie con vida? Fin. Bien, y la respuesta es sí. ¿Cómo? ¿Pues no está muerta? No, no, a ver, tranquilo mi estimado. Cuando Itadori está enfrentando a Majito, y creo que Majito le va a dar un golpe bastante potente a Itadori, justo aparece todo y lo salva. Junto a todo, aparece alguien que no me acuerdo su nombre, y habla con Itadori. Este le cuenta que ha tratado a la chica que tenía, pues, la herida, ¿verdad? Y vemos que Itadori escucha. El chico le dice que es bastante posible que esté muerta, pero hay una pequeña posibilidad de que pueda salir, no sé si bien, pero que pueda salvarse. Pero es pequeñita, de la cual no tiene que aferrarse. Pero es más que suficiente, loco. Con ese detalle, puede regresar con vida. Creo que en el mundo de Jujutsu Kaisen han pasado como más de dos semanas y todavía no aparece Novara, así que uno puede pensar que está muerta. Sobre todo porque ahí el mangaka trae un jueguito cuando Ángel está en el grupo de Itadori, e Itadori está bastante como que molesto, ya que no quiere un reemplazo de Novara, o quiere pensar que Ángel es como un reemplazo de Novara. En conclusión, yo pienso que Novara está con vida. O mejor dicho, si más adelante lo necesita el mangaka, la va a traer. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, muchachos. Que Novara tiene posibilidades de regresar, pero también tiene posibilidades de no regresar. Oye, se acabaron las preguntas, muchachos. Debo decir que no sé por qué he sentido bastante energía realizar Jujutsu Kaisen, será energía maldita, no sé. El punto es que me ha gustado mucho responder las preguntas de Jujutsu Kaisen en este peer. También es porque sus preguntas son bastante chéveres. Me gusta mucho cómo la estructuran bastante bien las preguntas, así que estoy bastante agradecido. Pero bueno, aún quedan unas preguntas por responder. Si quieren que respondan más preguntas, por favor que este video rompa la meta de likes. Creo que son 300, es poquito A, así que sí pueden hacerlo. Y recuerden que cada primero de cada mes sale la publicación para que dejen sus preguntas sobre diferentes mangas. Hay de Black Clover, hay de Jujutsu Kaisen y también va a haber de los 4 jinetes del apocalipsis. Así que estén muy atentos. Nos vemos. Por último, no te olvides comentar qué te ha parecido este video. Si alguno de los puntos que he mencionado te interesa o no, estaré leyendo. Les hago recordar que me pueden seguir por mis redes. Tanto en Twitter, donde suelo estar publicando constantemente. Instagram, donde publico cositas más personales. Y en TikTok, donde estoy subiendo diversas ediciones. También suelo hacer directos en El Moradito, donde estamos viendo anime o leyendo manga. Y quién sabe, para más adelante, más cositas. Y aquí está la sección dedicada para los miembros del canal. Un espacio exclusivo para ustedes, por siempre apoyar mi contenido. La verdad, muchas gracias y les mando un gran abrazo. Ey, ¿quieres ser un VIP? Allá abajo hay un botón que dice unirse. Le das click y verás toda la magia. Emots, insignias, contacto, exclusivas, privilegios, adelantos, superpoderes en los directos y mucho más. Entonces, ¿qué esperas? Ahora sí, con esto me despido, nos vemos en otro video y recuerda siempre superar tus límites. Adiós. 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 Gracias por ver el video.